Ya se le está poniendo rostro a los diferentes crímenes que se han registrado en el país, entre ellos el asesinato del exjefe antinarcóticos Alfredo Landaverde y el hijo de la rectora Rafael Alejandro Vargas Castellano, de 22 años, y su amigo Carlos Pineda, de 24, quienes perdieron la vida a manos de exuniformados de la institución policial. Así lo señaló la titular de la máxima casa de estudio, Julieta Castellanos. Ya se sabía que la policía, o se sospechaba que la policía estaba involucrada, se sabía que había políticos involucrados, que había funcionarios involucrados, pero nadie se atrevía a ponerle un rostro. Creo que el rostro comenzó a ponérsele en este país hace unos cuatro años, cuando ya empezaron a ser en nombre de las bandas, pero solo aparecían los alias. Pero ahora con este proceso de extradición, lo que estamos teniendo es la experiencia de conocer ya los rostros, los apellidos, los bienes, los amigos, las relaciones que tenía el crimen en este país. Del mismo modo, el integrante de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera, indicó que los policías que han participado en hechos delictivos ya han sido separados de la institución policial. La mayoría de nombres que hoy han circulado en torno a este testimonio, de este testigo protegido, quiero decirles que ya no forman parte de la Policía Nacional, fueron cancelados. Otros fallecieron, según comprendemos, en años anteriores. Y algunos que todavía forman parte de la Policía Nacional, lo hacen en condición de personas que tienen una certificación médica por incapacidad, que estamos esperando venza su plazo y su vigencia para poder proceder a cancelarlos a ellos. Ratifica lo que ya hemos venido conociendo en los últimos meses y en los últimos años, que policías participaron en la muerte de Alfredo Landaverde. ¡Gracias!